...cares divisa, congelada en gracia y risa, cuanto el alba vierte el llanto. La décima Guayaquil de Juan Bautista Guirre, ¿verdad? Y qué razón tenía, qué razón tenía decirle cosas tan bellas a nuestra querida Guayaquil. Un abrazo gigantesco, inmenso, a todas las ciudadanas y ciudadanos que están en esta noche, en este marco espectacular, con esa ría y acaricia suave, tiernamente, al puerto principal. Un abrazo a esas ciudadanas y ciudadanos que nos verán más tarde en los medios de comunicación o que nos siguen en directo en los mencionados medios. Un abrazo a los señores trabajadores de esos medios de comunicación social, a los miembros de la Fuerza Pública, nuestra Policía Nacional, a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, a las autoridades civiles de gobiernos militares y de policías presentes, a nuestros queridos abanderados, convencidos de que viene el almuerzo, ustedes son un orgullo para la patria, ustedes son la esperanza. Este gobierno siempre será devoto de la excelencia. Y el peor error que podemos cometer es confundir democracia con mediocridad. Ahora, siempre, siempre debemos reconocer el talento, el esfuerzo, el trabajo. Muchas gracias, en nombre de la patria, jóvenes abanderados. Sabemos que se están preparando con ciencia y con conciencia para con capacidad hacer esta patria cada día mejor. Un abrazo a los señores alcaldes de los cantones de la provincia de Guayas, a los señores condecorados, Javier Mina, mérito cívico, el maestro David Jartuyán, director titular de la Orquesta Sinfónica Guayaquil. Un abrazo a las señoras y señores asambleistas presentes, a las señoras y señores ministros y secretarios de Estado, al señor Jimmy Jairala, prefecto de la provincia de Guayas. Esa esperanza de la juventud ecuatoriana y tan dignamente representada por nuestra joven, activa, dinámica, vital, gobernadora Viviana Bonilla. Un saludo cariñoso a Fernando Corcho Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, y por supuesto a nuestro querido compañero Lenín Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República de Ecuador. ¡Y que viva Guayaquil! ¡Qué maravilloso marco esta noche, precioso! Y esta Guayaquil, ciudad joven y antigua, ciudad de todas y de todos, ciudad que canta y que enamora, la más bella de todas las perlas del Pacífico, ciudad creadora, hermosa, incomparable, que es en el alma una huella que no se borra jamás. El Ecuador entero conmemora hoy las efemérides de independencia, querida Guayaquil. La patria, te rindo homenaje de admiración y respeto, porque de aquí, del puerto principal, de la perla del Pacífico, en este Guayaquil del alma, nació la independencia para todas, para todos. Hace 192 años, hombres y mujeres con la dignidad como bandera, con el corazón en llamas, impulsados, inspirados por el grito libertario el 10 de agosto de 1809 de Quito, gente del pueblo, ciudadanos humildes, indignados y furiosos por la masacre de los patriotas quiteños el 2 de agosto de 1810. Mujeres y hombres que se inspiraban en la Revolución Francesa y en el proceso de las Cortes de Cádiz, campesinos, artesanos, panaderos, costureras, pescadores, gente llena de pasión, de entrega, de solidaridad, de sueños, se reunieron de manera clandestina, repletos de coraje, inflamados de amor, incitados por la libertad, la igualdad, la justicia, convocados por la patria, curaron por su vida, iniciaron la rebelión y no detenerse ni con la muerte hasta terminar con el yugo opresor que se nos imponía. A esta unión de gigantes la recordamos como la fragua de vulcano. Estos próceres merecen ser recordados por siempre. Jamás olvidar a nuestros próceres, a nuestros héroes. Estos próceres merecen ser recordados por siempre. Su hazaña debe servir de ejemplo, de inspiración para las generaciones presentes y futuras, como signo inequívoco de amor a la libertad. José Joaquín de Olmedo, José Joaquín de Olmedo, Luis Urdaneta, Miguel de Letamendi, León de Febrez Cordero, Gregorio Escobedo, Juan Francisco y Antonio Lizalde, Luis Fernando Vivero, Lorenzo de Garaycoa, José de Villamil, Francisco María Roca, José de Antepara, Rafael María Jimena, Francisco de Paula Lavalle. Estos nombres están grabados a sangre y fuego en el corazón de los ecuatorianos. No todos eran guayaquileños, no todos eran ecuatorianos, ni siquiera eran todos de la patria grande, pero todos tenían una pasión por la libertad, por la independencia. Serán recordados, junto a la memoria de cientos de miles de guayaquileños y guayaquileñas que se unieron a su llamado, que lucharon juntos por la independencia, ofreciendo y ofrendando hasta sus vidas. En este siglo XXI, en esta revolución ciudadana, a casi dos centurias de la proeza de la fragua de volcán, sentimos lleno de fervor en nuestra guayaquil que esa semilla de libertad ha germinado y se ha vuelto carne y conciencia de mis hermanas de sangre, tierra, territorio y origen. Luego de ese glorioso 9 de octubre de 1820, guayaquil abrió el camino a la libertad para todos los territorios de la patria. No debemos olvidarlo. Fue aquí que se inició el camino a la libertad que culminaría el 24 de mayo de 1822 en las faldas del Pichincha. Pero la trascendencia histórica de la independencia de guayaquil no se trasluce nada más en su ciudad o en nuestro Ecuador. Se expandió en un enorme caudal que regó la semilla de emancipación por todo el continente cuando los dos colosos de América, Bolívar y San Martín, sellaron con un abrazo fraterno la historia de nuestra región. Porque el pueblo de Guayaquil, heredero de la dignidad cuancadilca, del coraje del cacique Tomadá, valiente como sus héroes independentistas, ese pueblo siempre ha demostrado su vocación liberma. Así ocurrió en 1820 y así también lo testifica la historia. Pues Guayaquil fue la base de la gran transformación liberal alfarista de 1895, como lo fue del heroico levantamiento popular del 15 de noviembre de 1922, cuando hombres y mujeres fueron masacrados por exigir mejores condiciones de vida. Esa infausta fecha que Gallegos Lara inmortalizó al escribir sus cruces sobre el agua. También fue Guayaquil la cuna de la revolución del 28 de mayo, la gloriosa que dio paso a un nuevo país y nos entregó una de las constituciones más avanzadas del continente. Pero como decía Viviana, nuestra joven gobernadora, hoy son otras cadenas, pero cadenas al fin, las que tratan de esclavizar a la ciudad y a la patria. No podemos aceptar que todavía esta hermosa ciudad, con sus contrastes entre la opulencia y la miseria, represente la inequidad y la barbarie de un modelo perverso que beneficia únicamente los intereses de ciertas élites y no a las grandes mayorías. Algo caliente, por favor. Guayaquil es la ciudad con mayores problemas y contradicciones de todo el país y vaya que si tenemos un país repleto de problemas y contradicciones. Bajo el modelo neoliberal en pleno siglo XXI, el puerto principal continúa plagado de inmensos problemas de infraestructura, de urbanización, de transporte, de salud, de educación, en suma de marginación social. Guayaquil es el mayor puerto del país, la ciudad más poblada del Ecuador, en donde han florecido inmensas fortunas gracias al comercio, la industria, la exportación, pero estos emprendimientos que eran sustentados por el trabajo diario de los guayaquileños no significaron un progreso para la gran mayoría de la población. Si se hubieran pagado los impuestos debidos, si los empresarios y terratenientes hubiesen actuado de manera ética y responsable, y seguro algunos lo hicieron, pero muchos no, si hubieran actuado de manera ética y responsable, permitiendo que la riqueza fuera redistribuida, otra sería la realidad de la perda del Pacífico. En cambio, no sólo que los impuestos se evadían, y todavía hoy algunos bananeros pretenden seguir evadiéndolos descaradamente, no sólo los impuestos se evadían, sino que se llevó incluso y prohibido olvidar, prohibido olvidar, porque quiere regresar el pasado, los sepultureros de la patria como siempre, antes de cada elección, en forma oportunista, se quieren presentar como los resustadores de esa misma patria. Se llevó incluso al cinismo de hacer una declaración notarizada donde los neoliberales prometían no más impuestos, como si los impuestos fueran malos, como si no fuera el principal instrumento de acción colectiva, de justicia social, de redistribución del ingreso. Prometían no más impuestos. Esto es muy oportuno recordarles, porque hoy nos vienen en el NEO con sus historias liberales disfrazadas de libertad. Una cosa es el neoliberalismo, otra cosa es la verdad de la libertad que sólo se puede basar en la justicia, en la igualdad de oportunidades. no talizaron la promesa de no más impuestos y además se desconocían los derechos laborales, se imponía la tercerización, la afilación al seguro social era la excepción, no la norma y la inversión social y pública en general era prácticamente inexistente. Así florecían mansiones rugosas en las riberas del estero, mientras en orilla opuesta se debatían entre el agua y la insalubridad los suburbios en donde la gente era presa de la miseria de los traficantes de tierras que les vendían la posibilidad de instalarse en precarias condiciones a cambio de darle su apoyo a los mismos políticos que originaban esta situación de exclusión e injusticia. prohibido olvidar la larga y triste noche neoliberal que todavía arroja sombras sobre esta ciudad, mi ciudad, buscó la privatización de la salud, de la educación, de la electricidad y durante décadas saquearon Pacific TEL, MLE, CATEC, las aduanas, el registro civil y llegaron incluso a privatizar la seguridad de la ciudad con el mayor de los descaros. ¿Por qué en lugar de querer vender todo no se equipaba mejor a la policía para cumplir a cabalidad sus funciones? ¿Por qué no se construyeron escuelas y colegios en tantos años? ¿Por qué no se hicieron más hospitales? ¿Por qué? Creo que todos sabemos la respuesta y es que este modelo exitoso entre comillas no le interesaba terminar con la pobreza sino a lo sumo esconderla, disfrazarla. Al recorrer el estero salado ustedes pueden ver bien las dos visiones de desarrollo. La de los de siempre que pretenden que la miseria, la pobreza sea parte del folclor y a lo sumo buscan esconderla o decorarla con vivos colores y la visión de la revolución ciudadana que lo que buscan es una nueva vida reubicando a los pobres en verdaderas comunidades con todos los servicios básicos no decorando la miseria sino eliminándola con justicia, equidad, con dignidad. Guayaquileñas, guayaquileños, guayacenses, vamos a lograr nuestra segunda y definitiva independencia. Por ello no permitiremos más invasiones esos traficantes de tierra, ese crimen organizado que ha hecho más daño al país, a Guayaquil, a los pobres, a los más pobres, entre esos pobres que el narcotráfico, lavado de dinero y otra clase de crimen a gran escala. Aplicaremos en estricto apego a la ley pero con toda firmeza los instrumentos que sean necesarios para parar esta pandemia que ha hecho tanto daño a Guayaquil, que ha hecho tanto daño a la patria entera. En seguridad la principal preocupación de los guayaquileños, de los ecuatorianos y en consecuencia la principal preocupación de un gobierno representativo de esos ciudadanos en seguridad hasta el mes de diciembre se inaugurarán cerca de 100 unidades de policía comunitaria, estaciones de policía absolutamente funcionales para vigilancia de la comunidad en zonas claves, georreferenciales que no implica solo nueva infraestructura que ya es bastante sino una nueva visión, un nuevo concepto un nuevo modelo de policía alejado de esa policía militarizada en grandes cuarteles distanciada de sus conciudadanos no inmersa en los barrios si no se trata de una nueva visión de policía desconcentrada apoyada por la propia comunidad ya están dando resultados estas nuevas estrategias y estamos llenos de esperanza que obtendremos aún mayores avances en los próximos meses el apoyo del gobierno para seguridad y justicia la locosa va de la mano no podemos garantizar la seguridad al pueblo ecuatoriano si sobre todo jueces penales dejan de libertad a los delincuentes más rápido de lo que demoró la policía en capturarlos el apoyo el apoyo del gobierno para seguridad y justicia en Guayaquil en el 2012 alcanza una cifra superior a 94 millones de dólares y no vamos a cejar Guayaquil es de las personas honestas no de los delincuentes estamos implementando un modelo de gestión integral en el área de seguridad que aglutina los esfuerzos de la policía y las fuerzas armadas a través del sistema ECU-911 el más moderno de toda América Latina para seguridad integral prohibido olvidar los que hoy cerragan las vestiduras por la inseguridad que vive Guayaquil y el país son los que ni siquiera tenían pistolas para la policía los que ni siquiera proveyeron de comunicaciones a nuestros policías los que pagaban sueldo de miseria y con ello sembraban el germen de la corrupción en la policía nacional prohibido olvidar no se trata de hablar se trata de actuar con eficacia con competencia con manos limpias con mentes lúcidas y corazones ardientes por Guayaquil y por la patria una nueva época que está llegando la administración de justicia en el país con absoluta legitimidad democrática proceso inédito en nuestra América y probablemente a nivel planetario que se consulte al soberano al pueblo en este caso ecuatoriano y que ese pueblo decida la reestructuración de la justicia gracias a ustedes gracias a ese mandato ciudadano expresado en la consulta popular y muchas gracias a Guayaquil porque aquí vencimos categóricamente en esa consulta ya podemos ver en Guayaquil edificios que se adelantan modernos inteligentes repletos de tecnología para dar servicio con calidad y calidez se está desconcentrando del servicio de justicia se están haciendo unidades de justicia al norte al sur de Guayaquil reestructurando totalmente el viejo palacio de justicia y ojalá que su inauguración no sea solo la inauguración de un edificio sino la inauguración de la verdadera justicia en nuestro país se están atendiendo causas represadas por décadas y por primera vez en historia los jueces son elegidos por concurso nacional de merecimiento ya no en los repartos de la partidocracia corrupta ya no en las pichicortes sino por concurso de la oposición y merecimiento trampaente que cualquier ciudadano puede seguir controlar verificar pero como la partidocracia ya perdió su botín como los jueces se sienten amparados en una carrera judicial y ya no se someten al tribunal supremo que era el poder mediático la dictadura de ciertos medios de comunicación que legislaban juzgaban pretendían gobernar ahora paradojas de paradojas es que no existe independencia en la justicia cuando antes se repartía descaladamente la partidocracia las dependencias judiciales los juzgados los jueces ahí había independencia de la justicia hoy que esos jueces se eligen por concurso nacional de oposición y mérito concursos públicos es que se ha perdido la independencia de la justicia ¿quién puede digerir esas piedras de molino? aprendamos a necesitar los códigos de la partidocracia de la prensa corrupta de los grupos fácticos que siempre nos han dominado cuando dicen que la justicia ya no es independiente léase que finalmente la justicia ya no es de ellos la justicia finalmente es libre compatriotas las futuras generaciones no podrán creernos cuando les contemos cómo era ir a los juzgados ojalá que en el Ecuador y en el Guayaquil el buen vivir esa memoria la resulta a nuestros hijos para siempre distante e irreal en esa liberación de Guayaquil también es importante construir una ciudad para vivir sin la mediocridad de las autocomplacencias llamando a los graves problemas de Guayaquil un modelo exitoso de desarrollo Guayaquil es una ciudad con menos espacios verdes por habitante de todo el país y ya en nuestras ciudades en forma general es un problema crónico la falta de espacios verdes esto entendámonos es también una forma de violencia nuestros chicos que no tienen parques césped naturaleza cercana para poder distraerse para sus horas de parcimiento nadie puede ser feliz creciendo entre muros entre bloques entre hierro entre humo por eso el proyecto Guayaquil Ecológico una verdadera esperanza para la ciudad vamos a recibirla en la Santana para disfrute de todas y de todos ya este mismo mes o en noviembre empezará la construcción del puente y los guayaquineños tendrán a 800 metros de distancia que podrán recorrer a pie o en bicicleta 2.000 hectáreas de naturaleza de refugio de aves de flora fauna etcétera avanzamos en una obra gigantesca la recuperación del estero salado ese estero que debe ser una maravilla para Guayaquil y frecuentemente es tan solo foco de contaminación de manos olores etcétera y avanzamos también con el proyecto magnífico del parque Los Amales que será el tercero más grande de América Latina y es el más grande que se construye actualmente en el mundo entero vamos a recuperar el verdor y la dulzura del aroma floral de Guayaquil para vivir en armonía con nuestra maravillosa naturaleza pródiga y generosa hemos invertido cerca de 266 millones de dólares en este proyecto Guayaquil económico para generar calidad de vida buen vivir para todas para todos y son obras de importancia nacional que se realizan con aporte de todo el país porque a pesar de que hemos mejorado notablemente la recadación de tributos y esto es importante porque los patricios guayaquileños sus huelguecías los que se creen dueños de la ciudad exacerban el regionalismo buscan la división para mantener sus agendas subespacios de pueblo y nos dicen porque siempre se perjudican a Guayaquil y que da mucho más de lo que le entregan ¿cuál es la verdad? que los impuestos que se pagan en Guayaquil solamente cubren el 27% de los recursos que se necesitan para realizar estas obras y mucho más como los colegios emblemáticos las centrales eléctricas etcétera etcétera insisto a pesar de ser el mayor puerto del país donde se concentran las importaciones y las importaciones los impuestos solo cubren el 27% de las inversiones que se están haciendo en el ejercicio económico de este año 2012 y escúchese bien por favor las inversiones para la ciudad suman un total de 567 millones de dólares estos son los hospitales subcentros de salud colegios un colegio réplica vivienda guayaquil ecológico etcétera un UPC un hecho inédito en la historia del país y de la ciudad así cumple con la perla del pacífico con la ciudad más grande y más volada del país así cumple nuestra revolución ciudadana y por eso es que esta revolución se consolida y se hace carne más fuerte en Guayaquil que ha pasado a formar parte de los tantos bastiones que tiene la revolución a lo largo y ancho del Ecuador como les decía Guayaquil sigue siendo la ciudad más inequitativa la que tiene los más grandes problemas invasiones ausencia de espacios verdes gravísima contaminación por ejemplo esa maravilla que debió ser el estero salado Guayaquil puede y debe ser una de las urbes más hermosas de nuestra América ya que es privilegiada al tener esa imponente ría al tener isla al tener cerros al tener brazo de mar pero prohibido olvidar las mismas entes yo la mitad amo pero tiene que hablar con mi esposa y me estoy feliz prohibido olvidar que viva la guacha tierra histórica gloriosa prohibido olvidar las mismas élites por favor atento Guayaquil las mismas élites que marcharon con crespones negros para defender a los banqueros que saquearon al país son las que hoy tratan de recomponerse para volver al poder la banca de nuevo al poder jamás eso no lo permitirá el pueblo ecuatoriano y empieza la irresponsabilidad la demagogia la doble moral la mediocridad hoy los que criticaban los subsidios el gasto público el populismo de este gobierno que daba el bono desarrollo humano como si nosotros hubiéramos creado dicha transferencia son los que en su baratillo de ofertas proponen elevar ese bono a 50 dólares y nos dicen quiénes pueden creer ¿verdad? solo había plata para el salvaje bancario no para los pobres y nos dicen que lo van a financiar nada más y nada menos que reduciendo la propaganda oficial es decir ese incremento supera los 300 millones de dólares mientras que la propaganda oficial se encuentra en 8 o 10 millones de dólares siendo indispensable para la remisión de cuentas para la competitividad de nuestras empresas públicas como CNT etc pura falsa pura mentira pura demagogia pero como vemos que hay un consenso muy amplio que la banca calla que los analistas de derecha no dicen nada que los medios hacen útil por el foro que otro candidato bien conocido eterno también propone ese bono a 50 dólares pues vamos a ponerlo a 50 dólares financiándolo responsablemente con ajustes a las utilidades del sistema financiero cuyo representante es el que realiza esta propuesta y si ellos callan quiere decir que la apoyan pero debemos ser responsables y tener cuenta el financiamiento para el gasto permanente que se está proponiendo crear y supuestamente en el otro extremo la izquierda infantil la izquierda irresponsable y lamentablemente la izquierda corrupta la que cree que revolución es quebrar empresas pretende devolver a las garras de la politiquería a nuestros jóvenes nuestros colegios nuestras universidades nuestros hospitales queridos abanderados mientras yo tenga vida no permitiré que ustedes vuelvan a ser víctimas de esa gavilla de sinvergüenza que utilizaron durante tanto tiempo a nuestros vecinos de aquellos que el 30 de septiembre del 2010 fueron a sacar a los alumnos de la guerra bar para ver si alguno moría de un tiro y desestabilizada hacia el gobierno dejaremos todos nuestros esfuerzos hasta nuestra última gota de sudor para completar la liberación de nuestra educación de nuestros jóvenes y que nunca más caigan en las garras de la politiquería de la partidocracia más irresponsable más corrupta más religiosa los tirapiedra apoderándose nuevamente de la educación de la salud de Petroecuador de CNT de nuestras universidades eso nunca Ecuador querido no lo permitiremos venceremos y luego están los que huyeron al primer intento después de dejar sembrada su traición y buscan nuevamente el favor del pueblo ecuatoriano y los que creen que Ecuador es una más de sus haciendas bananeras el pasado nunca más compatriotas el país jamás volverá al dominio de la banca de las burocracias internacionales de países hegemónicos de la prensa corrupta de la partidocracia politiquera nuestra América que finalmente está liberándose no retrocederá el pasado nunca más ya nos ha dado el ejemplo esa Venezuela querida de un abrazo fraterno y la felicitación y admiración más profunda para el comandante Hugo Chávez Frías ¡Revención! 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 Y el ejemplo de constancia de coherencia de sacrificio de esfuerzo de entrega a los demás ya nos lo dio ese inmenso argentino latinoamericano ciudadano del mundo que fue Ernesto Che Guevara que ayer 8 de octubre cumplió 45 años de ser cobardemente asesinado prohibido olvidar el Che 8 de octubre de 1967 la higuera Bolivia prisionero herido desarmado es ejecutado por los mismos de siempre no crean que esas cosas no pueden volver a pasar sencillamente no han necesitado no dominar ahora que nuestros pueblos se están liberando pueden vivir las mismas prácticas pero aquí nos encontrarán con ese ejemplo con esa inspiración que fue Ernesto Che Guevara que no les quede duda después de fracasar en Venezuela vendrán por nosotros a prepararse hace un par de días hablaba con el comandante Chávez y me contaba todas las atrocidades todas las falsas las calumnias las maniobras que tuvo que enfrentar interna e internacionalmente en esta campaña en Venezuela y la nuestra en febrero del 2013 va a ser una campaña durísima ya están delegitimando el proceso el escándalo de las firmas donde los culpables principales no son los que falsificaron las firmas sino el Consejo Nacional Electoral por no haberlos descubierto vaya descaro que eran nuestros jóvenes abanderados ante argumentos tan sin escrúpulos y tratan de legitimar a ese Consejo y así de legitimar las próximas elecciones y miren como se les derruman las mentiras que toda una maniobra del gobierno para ser partido único finalmente calificaron 11 partidos y movimientos a nivel nacional y ahora que dirán y cual será la nueva mentira y ahora que inventarán y siguen con los escándalos de corrupción distorsionando manipulando desinformando para ver si nos roban lo más preciado que es nuestra honestidad queridos guayaquileños guayaquileñas podemos equivocarnos pero jamás duden de nuestra recta intención de que estas manos nacieran y morirán limpias compatriotas tratarán de quebrarnos en lo personal y familiar ya tenemos información de aquel en contuberno incluso con medios internacionales cuyas mentiras serán repetidas por medios nacionales no se preocupen lograrán doblarnos pero no lograrán quebrarnos alcanzarán a fatigarnos a cansarnos pero no nos rendirán venceremos compatriotas venceremos y seguiremos soñando seguiremos soñando con esa patria buena a soñar también con un nuevo guayaquil como puede ser guayaquil es algo que los guayaquilenos y guayaquileñas hacemos casi todos los días porque amamos nuestra ciudad porque la llevamos siempre vibrante en el pecho porque durante toda la vida hemos soñado con guayaquil sin miseria sin suciedad sin niños mendigando en las calles sin asentamientos precarios en el estero sin contaminación sin racismo sin abusos guayaquil ciudad del cerro de donde se combatían los piratas ciudad de la ría del estero ciudad de mis de nuestros amores ciudad de los garganceros del calor amurallado ciudad de julio jaramillo de barcelona y también de melé del astillero de las barriadas pobres ciudad de los incendios de las grandes movilizaciones guayaquil anarquista comunista católica protestante mutumia chola ciudad querendona pacífica y alegre orgullosa de sus ancestros ciudad que lucha por salir de la pobreza querida guayaquil digna y altiva esta revolución se comprometió a cumplir ante el sagrado altar de la patria y aquí estamos para rendir cuentas al mandante al pueblo para decir ciudad de mis amores estamos cumpliendo estamos avanzando felicitaciones a nuestros condecorados un abrazo fraterno para José Marino merecidamente designado con la condecoración del mérito deportivo después de estar presente por su destacada trayectoria como deportista paralímpico de alterofilia que ha participado en la Atena 2004 Beijing 2008 Londres 2012 y ha sido ganador del oro en los Juegos para Panamericanos de Río de Janeiro 2007 su esfuerzo y coraje constituyen esas ilusiones movilizadoras que nos impulsan a superar las felicidades de aquí a la distancia recibe esa condecoración y la patria se enorgullece contar entre sus hijos más destacados a un sencillo hombre del pueblo al señor Javier Mina quien ha merecido la condecoración al mérito cívico por la heroica acción de rescatar a la niña Lorena Miranda Parales un abrazo también a Lorenita que se está recuperando muy bien de una caída al ducto de uno de los ascensores del hospital Abel Gilbert un abrazo interminable y nuestro agradecimiento imperecedero que la cultura y el arte son las más altas expresiones del espíritu humano son las que nos hacen crecer el alma las que nos tocan el corazón por eso aplaudimos la condecoración al mérito artístico que se le ha tolado el maestro David Jaratuyán espero que produce bien a como Alberto Cortés que nunca pudo pronunciar en todo caso viene chito porque el maestro Jaratuyán se llevó una de las guayaquileñas ecuatorianas más guapas nuestra querida artista Pamela Cortés un abrazo a Pamela si está por ahí felicitaciones al maestro David por su trayectoria destacada como director titular de la orquesta sinfónica Guayaquil de hace 10 años un abrazo y la gratitud de la patria maestra nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los familiares de quienes han sido merecedores de estas condecoraciones sin el afecto y la comprensión de sus compañeras de sus hijos ninguno tendría la fuerza y el entusiasmo de entrega suficiente para superarse más allá de sinisios guayaquileñas guayaquileños en este día en que conmemoramos la gesta que hace 192 años nos declarara independientes del yugo español en esta revolución ciudadana pacífica democrática de elecciones libres de verdadera libertad de expresión que es un derecho de todos los ecuatorianos no solo unos negocios que se dedican a la comunicación en esta tierra en esta revolución de respeto a los derechos humanos seguimos en pos de los mismos ideales de igualdad soberanía libertad que alumbraron el espíritu de José Joaquín Dolmedo y de todos los patriotas de la fragua del vulcano estamos transformando el país solo un necio solo un ciego ya no de los ojos ciego del alma puede dejar que el país se está transformando que estamos avanzando en la elección correcta estamos construyendo la patria grande estamos consolidando nuestra segunda y definitiva independencia Guayaquil querido ni un paso atrás y hasta la victoria siempre que viva el nuevo octubre que viva el nuevo octubre que viva una patria altiva libre soberana y digna gracias 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 Mi patria me vese, su patria, gloria a ti, yo a ti. Y en tu pecho, tu pecho rebosa. No sepas que en tu pecho rebosa. Y en tu frente, tu frente rebosa. Más que el sol contemplamos lucir. Y en tu frente, tu frente rebosa. Más que el sol contemplamos lucir. Dios, mi Dios, los hijos del suelo. Que sobre el pie, mi chicha de coro. Que ha clamado por siempre, Señor. Y refiero su sangre por ti. Dios, mi Dios, el eterno de la causa. Y esa sangre fue enteramente puro. De otros seres que ha cogido el mundo. Que ha clamado por siempre. Y en tu frente, tu frente rebosa. Y en tu frente, tu frente rebosa. Con su gracia en el pecho de diosa, y frente, frente, diosa, más que el sol contemplamos su sí. Y frente, frente, diosa, más que el sol contemplamos su sí. Aquel que se pasó en el mensaje de la Nación. Así es, que viva el Ecuador y que viva Guayaquil. Gracias, señor presidente, por sus palabras. Y nosotros seguimos festejando a nuestra querida Guayaquil por su independencia. Vamos a morrear la aurora gloriosa que anuncia libertad. Seguimos de pie, por favor, para entonar el himno al 9 de octubre, acompañados por la banda de la Armada Nacional.